Y hablando de eso, hicimos un top 3 de cuáles son esos sitios preferidos cuando usted llega al centro de la ciudad. En el centro de Medellín se esconde nuestra historia, nuestra cultura y parte de nuestras costumbres. Allí transitan alrededor de 1.200.000 personas diariamente entre turistas y habitantes de la capital antioqueña. Uno de los sitios que la gente más disfruta es el Parque Bolívar. Sus bancas, su vegetación y la cultura del libertador lo hacen un lugar agradable. Lo que es la catedral y la fuente culturalmente hace ver lo mejor de Medellín. El ambiente es bastante agradable por la cantidad de árboles que hay. Otro de los lugares que prefieren los medellinenses es el Parque El Periodista. Anteriormente, visitado por los intelectuales de los medios de comunicación y el arte, quienes acompañados de un café entablaban largas tertulias. Ahora es un parque en donde convergen diferentes tribus urbanas que se reúnen para compartir y relajarse. Me gusta venir aquí al parque porque he presenciado aquí varias veces cómo vienen personas a tocar guitarra, a cultivarnos aquí con el arte de la música. Y sin lugar a dudas, el espacio más emblemático actualmente del centro de Medellín es la Plaza de Botero, un parque de esculturas del maestro Fernando Botero, en donde están expuestas al aire libre 23 esculturas de bronce donadas por él. Esos tres sitios son otra de las razones para volver y disfrutar del centro de Medellín.